Luka Doncic con el balón, el ataque del Real Madrid, ahí la lleva Wonderboy, se frena sacando para Machiulis, este con J.C. Carroll, bingo! Luka Doncic con el balón, el ataque del Real Madrid, ahí la lleva Wonderboy, se frena sacando para Machiulis, este con J.C. Carroll, bingo! Luka Doncic con el balón, el ataque del Real Madrid, ahí la lleva Wonderboy, se frena sacando para Machiulis, este con J.C. Carroll, bingo!